Son las dos de la mañana con nueve minutos y mientras paseábamos por la avenida La Colmena a una cuadra de la Plaza San Martín y esta mionca nos llamó la atención, pero claro, si es la camioneta de Avencia Mesa y lleva rato aquí parada. Vamos a ver, ¿qué cosa? ¿Avencia durmiendo y roncando dentro de su carro? ¿Y lo que está a su lado es una bolsa? ¿Un maniquí fallado? ¡Ay no! Es Zundi, su amigacha, que solo Dios sabe cómo puede dormir con el sonido de sierra eléctrica que hace la reina de las parranditas. No pues, pueden asaltarlas, pueden quedarse sin aire, pueden espantar a los vecinos. ¡Ah no! Vamos a despertarlas. Chicas, good morning, hello. Avencia. 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 Avencia, ¿qué tal? Avencia, ¿qué tal? Ahora estamos celebrando algo. Pero qué cacharro con el que despierta esta mujer. Y creo que aunque ya abrió el ojo, todavía no está lúcida. ¿De dónde vienes, Avencia? Del estadio, pues, hijo. ¿Del estadio? ¿Qué has estado celebrando? Nada, celebrando no es tanto en el evento. ¿Has estado tomando? Obvio, derecho tengo, ¿no? ¿Pero ella sí maneja? Mmm, no tanto, pero, todas maneras estás... ¿No crees que es muy peligroso? Cuando estás en tu razón, creo que debes de hacerlo. Cuando estás en tu razón, debes de hacerlo consciente. No, claro, pero, o sea, manejar y tomar, ¿no? O sea, ¿te parece un poco peligroso? Cuando te embriagas, debes ser peligroso, pero cuando estás... ¿Dónde estás, este, María? Estoy tomada. O sea, que ella alucina que está normal nomás. ¿Qué es ese tufazo? ¿No existe? ¿Que la huasca nunca pasó? ¿Y que su cara estaba más despierta que nunca? Gracias. Bye. Ni modo. Será mejor que le escoltemos un par de cuadras, porque no es por presagiar lo peor. Dios nos libre, pero en este estado es capaz incluso de meterse en contra en plena avenida Bancay. ¿Ya ven? Primero se subió a los sardineles y ahora, feliz de la vida, va en contra por el Girón Puno. A ven, si apárate, vas a sacar la Michi. Estaciona, por favor, y haz luces, que hay una fila de carros que vienen hacia ti. ¡Jama! ¡Ayúdanos, señor! Que ahorita este camión de basura se la lleva con todo y zundí. ¡Uy! Se salvaron por un pelito. Y nosotros, damos la vuelta, nos ponemos delante de ellas para que reaccionen y le pasamos la voz a un sereno para que las haga entrar en razón. ¡Ay! Hemos salvado dos vidas. Así que Avenza y su yunta siguen su camino rumbo a Zárate, en zig-zag, pasando la luz roja y como si nada, poniendo primera y desapareciendo en medio camino. No es por nada, pero es un milagro que las dos sigan vivas. No, es una irresponsabilidad manejar en el estado. Creo que debieron de seguir durmiendo ahí en plena avenida, en el centro de Lima, y no manejar en ese estado. Bueno, nosotros avisamos a un sereno que no las pudo detener tampoco y siguieron así. Deben detener a un ángel de la guarda, no les pasó absolutamente nada, pero creo que Avenza es una señora que ya tiene edad para razonar y saber que lo que está haciendo es pésimo, pésimo. O sea, el manejar en ese estado. Bueno.